Gracias por continuar en sintonía de todo noticias, continuamos conociendo los sucesos que se registraron este día. La ruta interamericana nuevamente fue escenario de otro accidente de tránsito. En plena hora pico, una mujer que conducía esta camioneta perdió el control cuando transitaba por el kilómetro 18 de la ruta interamericana sobre la calzada Roosevelt. Como consecuencia se empotró en el arriate central y causó algunos daños a su vehículo. El accidente ocasionó incertidumbre entre los conductores que pasaban por el lugar, sin embargo ninguna persona resultó herida. El precance vehicular hizo que la circulación de los automóviles se tornara lenta. No fue necesario coordinar una grúa para retirar el automotor del arriate, únicamente se realizaron algunas reparaciones mecánicas para movilizar el vehículo. ¡Gracias!